Hola a todos, mi nombre es Martín Blasco, estoy acá en Buenos Aires, Argentina, donde vivo y vengo a presentarles Guardianes del Sueño. Guardianes del Sueño es la historia de Juan, un chico que en apariencia es muy normal, él se considera la persona más normal del mundo, no tiene ningún tipo de particularidad ni de cualidades especiales, pero tiene una cosa rara Juan, que es que todas las noches cuando sueña se convierte en otra persona. Estos sueños van a empezar a meterse en su vida también, y hasta ahí puedo contarles porque esta es una historia interactiva, es decir, ustedes van a participar también del desarrollo de esta historia, votando en cada capítulo como prefieren que sigan. Así que la primera vez que hago algo así, para mí es muy interesante, siempre creí que quien lee también inventa la historia con el escritor, y esta vez va a ser literalmente así. Así que espero que participen, me encantaría que voten en esta historia, y aquí estoy, les mando un abrazo grande.